A ver, Yalix apareció en el mercado de Hollywood y ha generado controversia. Hay mujeres que la detestan, hay mujeres que la critican y hay mujeres que la aman y se sienten representadas. ¿Qué piensas tú de Yalix? Yo pienso que es muy bella, fotogénica. Vamos a ver la portada de esta revista. ¿Por qué? Está en la revista más... Vean qué linda se ve. Y yo creo que hay muchos tipos de belleza. Se tenía encasillada la belleza, por ejemplo, como en México. Es un claro ejemplo que, a pesar de que la población somos muy diferentes, las agencias de publicidad, no sé a quién le quieren vender sus productos, que siempre ponen los modelos blanquitos de ojos de color. Y a mí me encanta... Y las novelas también. Exactamente, sí. Entonces, a mí me fascina esta portada. Es una foto bellísima. Hay muchos tipos de belleza. Y yo siento que el aparicio la ha pegado no solamente en México, en todo el mundo, por una belleza mexicana diferente y arriba. Sí. Y ¿por qué la ponen en tantas portadas? ¿Trae ventas? ¿Trae rating? Eso habría que también analizarlo. Bueno, vamos a ver. En silencio. En silencio. Es como vos sos. Exacto. Y a veces está mal, porque es lo mejor que es ser uno. Bueno, pues resulta que la hermosa... No diga. Ay, perdón. La cagaste. Ay, perdón. A ver, vamos a ver. Sale con los ojos de Diana Salazar. ¿De quiénes son estos ojos? Ay, ¿por qué no me avisan que lo van a poner así? Pero te está diciendo... Belinda. Ajá. Es Belinda, es Ninel Conde. Pues mira, se ven luego, luego... Es un lagarto. Inmediatamente los ojos de canica. Ve, invasión extraterrestre. Que está de moda en este momento, así como también lo salió Salma Hyatt con los ojos así de canica. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues resulta que es talía, ya lo dije, ni mano. No hay mejor color que el de tus ojos. Dios te puso ese iris y ese color para que lo disfrutes, sea café, miel, canela, azules. Oye, pero déjame contarte, querido, que ya hay hasta operaciones para cambiarte el color de los ojos. Hay dos gemelas. ¿Cómo se llama este boxeador que se hizo, el millonario este de boxeador? ¿Sami Sosa? ¿Se tiñó todo o no? No, 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 que se cambió los ojos. No me acuerdo. Que estaba bien guapo y que luego se puso bien feo, que bien hinchado. A ver, ponele de vuelta a Talía. ¿Por qué hace esto, Talía? Si tiene lindos ojos. Se nota que es artificial. Se trata de Caguachi. Ay, Caguachi está loco. Caguachi era un hombre muy guapo y de repente se enfermó, se inflamó. Y también se hizo una operación para cambiarse permanentemente el color de los ojos. Y sí, aparte tienen que tener mucho cuidado las chicas, las mujeres cuando hacen el amor, a veces en una actividad muy fuerte. En la noche van perdiendo los lentes, van perdiendo los postizos, van perdiendo las cosas. Y los hombres después se levantan a la mañana y tienen que recoger todo lo que... Oye, ¿con quién estoy? La pierna ortopédica. Eso sí es real. Déjenme les cuento una cosita. No, pasa. No, pero me va a perdonar. Yo tengo una amiga que le ha pasado. Paquita, la del barrio, me va a perdonar. Pero fíjense que mi esposo tiene un amigo que es un compositor muy famoso. ¿Tuvo con Paquita? Pero que era bien borracho. ¿Te convió Paquita? Y un día, pues en la fiesta siempre amanecía en camas ajenas. Y de repente, dice que un día, que de ahí ya se fue al grupo de AA y dejó de tomar porque abrió el ojo y estaba Paquita, la del barrio, planchándole la camisa. Me estás jodiendo. Te lo juro, esto es real. Porque Paquita es bien caliente. Paquita le gusta... No, en serio, Paquita le gusta... Digo, no tiene nada de malo. No, no, porque... Las gorditas también te merecemos amor y eso. No, aparte, Paquita tal vez tiene unos trucos sexuales que pueden ser... Sí, 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 digamos... No, eso fíjate que es verdad, porque fíjense que, comadritas, hay muchos hombres que les gusta el amor pesado. Por eso es que yo estoy gorda, porque mi esposo últimamente... Uy, Dios. Sí, yo creo que Pepe también va por el mismo camino. No más de aquí. Va por el mismo camino, bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!